un cripto saludo a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta oportunidad quería hablarles acerca de la minería post o qué son las monedas que utilizan cuáles son las monedas alguna de ésta porque son varias que utilizan el algoritmo post y por qué es tan bueno y por qué es tan factible y también rentable para muchas personas voy a explicar de una manera muy sencilla a que qué significa el algoritmo post post significa proof of stake eso significa de que todas las monedas que se manejan mediante este algoritmo son como una especie de semilla ok está estas monedas son consideradas semillas porque te preguntarás por qué son una semilla y es porque es que hacen las semillas conducturas plantas cuando tú plantas una semilla que es lo que hace ésta empieza a crecer cierto así mismo sucede con las cripto monedas que utilizan el algoritmo post al tú tener una cantidad de cripto monedas una cierta cantidad realmente no hay tanto mínimo para tener esa depende de la moneda para tener o poder optar por los beneficios de la minería post es que esa moneda se va a ir generando automáticamente a sí misma es decir estas monedas pueden crear otras cripto monedas que salen salen producto de esta minería post que en este caso es de la cripto moneda neo o si no también por ejemplo con la cripto moneda bitcoin dios o bitcoin gold que en este caso ella podría ir incrementando el saldo paulatinamente dependiendo de la cantidad de monedas que tengas he escogido para este vídeo una cripto moneda muy interesante y también muy valorada muy excelente excelente propuesta la que propone esta cripto moneda que es la llamada neo seguramente la has visto en los exchanges en diferentes sitios web sobre todo en balance donde podremos comprarla aquí y bueno como pueden ver aquí vale 400 en 400 y pico de satoshis por cada neo ok en este caso neo yo la compré en su momento había comprado un neo a 27 dólares 20 dólares obviamente ya ha subido bastante y pudiera venderlo pero no es el caso sino que neo es una de estas cripto monedas que utilizan post que quiere decir esta cripto moneda no se mina bajo computadores bajo equipos especiales de minería ni mucho menos bajo páginas de minería en la nube como por ejemplo hashflare lo es esta cripto moneda se mina ella sola en este caso no minamos directamente neo sino que se mina otra cripto moneda llamada gas como puedes ver en este caso yo aquí tengo algunos gas listos para poder reclamarlos y esto lo puedes hacer de dos formas esta cripto moneda la puedes comprar directamente en balance aquí mismo simplemente selecciones aquí neo bitcoin y una vez estando aquí puedes comprar directamente todos los los neos que quieras comprar aquí seleccionando tu balance en bitcoin seleccionas el 100% y luego le das en donde dice buy neo y eso es todo en este caso yo tengo mis neos aquí en esta wallet que se llama neo tracker pero tú puedes tenerlas fácilmente aquí en la en el exchange que te mencioné de minas donde aquí puedes minar también que puedes obtener las monedas correspondientes a la minería post de neo en este caso neo produce otra cripto moneda que se llama gas en este caso un neo produce esta cripto moneda llamada llamada gas y produce un neo cierta cantidad de gas para determinar en este caso para el caso única y exclusivamente de neo cuántas monedas gas o cuántas cripto monedas gas genera neo si gas es otra cripto moneda totalmente dependiente de neo es decir sale la misma block chain de neo pero es una cripto moneda aparte y se puede comercializar aparte fíjense aquí ustedes de que si yo me voy aquí escribo gas se puede ver cómo puedo cambiar gas por bitcoin y cada gas equivale a 178 mil satoshis lo cual puedes minarlo totalmente gratis vamos a decirlo gratis entre comillas sin necesidad de adquirir planes de minería y esto es de por vida este tipo de planes o este tipo de minería es de por vida no hay un tiempo límite de un año dos años o tres años y eso es lo que lo hace muy atractiva hacia las demás personas y es por eso de que la gran mayoría la gran mayoría de las monedas que utilizan post dependiendo obviamente de la aceptación de los usuarios valen bastante dinero en este caso neo equivale a 400 mil satoshis y eso es bastante casi un millón de satoshis para ello existe una página web donde te puede donde te da una aproximación de cuántos gas producirías dependiendo de x cantidad de neo para ello tenemos esta calculadora que te la voy a dejar en la descripción del vídeo si gustas que se llama neo to gas esta página te la voy a dejar en la descripción del vídeo recuerda por favor revisar la descripción de este vídeo y en este caso como puedes ver un neo equivale a 60 dólares respecto a bitcoin y un gas equivale a 25 dólares no está nada mal ahora cuántos neos necesitamos para producir x cantidad de gas vamos a suponer que yo me quiero gastar 600 dólares o quiero comprar 10 neo en este caso hace unos meses neo se encontraba en 20 dólares ya pueden ver aquí las ganancias que se han obtenido y le voy a dar clic en calcular en este caso 10 neo que equivale a 618 dólares producirían por día 460 mil satoshis de gas vamos a decirlo así o 60 mil 460 mil gasoshis vamos a decirlo de cierta forma no en este caso ellos lo sacan de esta manera y haría al mes 0,14 gas 0,14 gas obviamente no es no es algo muy lucrativo como por ejemplo la minería en shadow 56 en este caso que produce bastante dinero dependiendo de dependiendo de la potencia que tienes pero esto sale resulta ser bastante vamos a decirlo bastante lucrativo en el sentido de que tú vas a ir puedes ir comprando neo fracciones de neo puedes ir comprando 0.01 neo que son aproximadamente 6 centavos de dólar puedes comprar 0.1 neos que son 6 dólares y vas a ir acumulando así aproximadamente neo vas acumulando neo 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 e independientemente de cuando tú añadas ese balance ese balance en neo te va a ir generando automáticamente gas lo cual sale bastante rentable a largo plazo no es una inversión si se puede decir a corto plazo además neo es una criptomoneda bastante aceptada y cuya tendencia alcista es bastante grande por lo que tienes dos opciones por las cuales te van a jugar muy bien neo y gas dos criptomonedas que tienen tendencia alcista y una de ellas se produce automáticamente por la compra de otra es excelente no ok esto es excelente a esto es lo que me refiero con una economía descentralizada a una criptomoneda descentralizada totalmente en este caso para la minería de bitcoin el que tenga más poder de procesamiento el que tenga más poder de inversión es quien va a ganar más no es es centralizada pero no es tampoco tan del todo descentralizada aquí sí porque aquí no aquí no le dan beneficios directamente que tenga más potencia quien gaste nada nada por el estilo sino que tenga simplemente sus monedas allí no hay gasto de energía porque para minar bitcoin para minar otras criptomonedas hay que gastar energía aquí no hay que gastar directamente en equipos reparaciones tasas de mantenimiento absolutamente nada que no hay fees de comisiones todos los días no aquí solamente aquí simplemente se te dan las criptomonedas gas dependiendo únicamente de la cantidad de neos que tengas criptomonedas neo y bueno amigos este ha sido todo el vídeo porque simplemente quiero hablarles acerca de la minería post obviamente hay muchas más monedas que aprovechan este tipo de minería pero no todas tienen un alto valor como para poder nosotros meternos dentro del negocio a cambio de neo que si tiene bastante valor y que si tiene mucha aceptación pueden ver aquí una tendencia alcista de la criptomoneda entonces aquí lo pueden ver en la gráfica entonces tiene aceptación si vale la pena si recomiendo comprarla si es una buena criptomoneda si tiene todas las de todas las de ganar esta esta moneda y como pueden ver está a punto de llegar yo le calculo que llega a los 500 mil satoshis dentro de poco dentro de unos meses quizás así que bueno amigos este ha sido todo el vídeo si tienes alguna pregunta alguna duda sobre esta criptomoneda sobre cómo funciona o alguna duda de inversión sobre esta criptomoneda u otras me las puedes hacer llegar directamente a la página de facebook y bueno amigos recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos suscribirte si aún no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego